asesinan un joven en medio de una discusión afuera de un negocio en el pueblo de aguadilla una persona perdió la vida luego de que se caldearan los ánimos en una discusión que éste sostenía en el frente del 9-11 un negocio de bebidas que se encuentra en aguadilla específicamente en el barrio pueblo informaron las autoridades que recibieron varias llamadas a través de las líneas del sistema 9-11 el cual es el sistema de emergencias donde informaban sobre una balacera con heridos siendo despachadas unidades policiacas así como paramédicos al lugar al momento del arribo de los oficiales encontraron a una persona herida en el suelo frente del club el mismo tenía múltiples impactos de bala previamente fue identificado como ricardo crespo pérez quien vivía en aguada y tenía la edad de 35 años el parte policial informó que basado en información de testigos que la noche transcurría normal cuando ricardo la víctima se enfrascó en una discusión que subió de tono con otra persona que de momento a otro sacó un arma de fuego y la emprendió a tiros con la víctima todavía se desconoce la identidad del asesino pero se está trabajando para dar con el paradero del responsable el teniente orlando camacho vélez está a cargo de la investigación con la ayuda de la gente juan rosado ambos del 6e en unión con la fiscalía de la zona se sigue investigando el caso autoridades decomisan gran cantidad de drogas en medio de allanamientos en corozal oficiales del departamento de drogas de la policía de puerto rico bajo la dirección del comandante wilson lebron asignados a la superintendencia auxiliar en operaciones especiales llevaron a cabo una orden de registro y allanamiento durante la madrugada del día viernes en una casa la cual se encuentra en la carretera 164 a la altura del kilómetro 15.6 en el barrio palmarejo en corozal en medio de esta operación se realizó el arresto de un sujeto de 37 años de edad y quien es habitante de la misma zona de corozal a este se le decomisó 64 envases de aparente marihuana 38 empaques de marihuana con diseño una libra de marihuana aproximadamente 15 bolsas con marihuana 100 cápsulas de crack 41 pastillas una pistola glock modelo 27 3 cargadores 129 municiones de diferentes calibres y 3.399 dólares en efectivo en diferentes denominaciones así como también un vehículo toyota yaris del año 2017 para fines investigativos en esta operación ayudó la unidad de arrestos especiales de la zona de adhesivos servicios técnicos y agentes de la unidad canina se sigue investigando el caso se informó mundo x news